¿Qué le ha pasado a mi gato? Uy, ya será para menos Ya será para menos Pifre santa que sueño Vale ¿Se puede estar más a gusto que este gato al sol? Yo creo que no O sea, yo creo que no Ya te digo que no Yo creo que es el gato, me equivoqué Y esto no va bien Aquí está el solífico, tumbado Vale, pues Vale Pues vamos Es que yo no estoy acostumbrado a llegar pronto a ningún sitio Y menos un domingo Quizás lo de hacer el streaming el domingo No ha sido la mejor La mejor idea que tengo en mi vida Es un lunes Vale Pues venga, al tron Vale, pues el otro día El otro día El otro día que pudo ser ayer El otro día hicimos Hice un Un poquito Porque es que no quiero tampoco que se alargue Que se alargue Que se alarguen mogollones Y Y Y Y entonces Pues hice un poquito para Para ir Pues yo que sepa Para dejar el El checkbox y tal Que siempre es menos agradecido O cuando dice Ah, voy a hacer un tooltip ¿No? Y Y Y entonces Coge y te tira 45 minutos Haciendo Haciendo un checkbox Y Y es como muy raro ¿No? Como cuando ves la típica película de superhéroe Y vuelven a contarte el origen Y el superhéroe sale A A los últimos 15-20 minutos Y tú Llegas allí Tú llevas allí todo el rato diciendo Que Que hago aquí Bueno, tengo un canal de Twitch Desde hace mogollón de tiempo Pero lo uso Pero lo uso cero Entonces Es como eso Estoy como En el capítulo En el capítulo anterior ¿No? Es que tengo otro monitor ahí Porque no me ha aclarado A ajustar esto Ya Ya irá Ya irá mejorando Están mirando todo el rato A A la derecha Como Luis Miguel Ninguna relación Entonces Bueno Pues igual mejor que esto Esto, ¿no? En el En el capítulo anterior Estuvimos haciendo El Lo que viene siendo El Lo que viene siendo El checkbox Aquí Se va el truco Bueno Aquí Aquí tomé unos cuantos apuntes De la medida Y de cómo lo estaba haciendo Y el resumen es Que Que el checkbox queda Que el checkbox queda así ¿No? Este Esto va a ser el html He puesto un form Por Porque me da como cosa de Una parte de un formulario Si no es form Pero Pero lo vamos a usar cero He cogido el checkbox Lo he metido en un div Que esto es siempre buena idea Y Para los que son muy puristas De no meter mucho contenido Muchos div Son gratis Son muy pocas letras Y luego te ayudan un montón Cuando no empiecen a cobrar Pues ya Pues ya lo va moviendo Tengo He pintado primero el input Y luego el label Porque quiero Que cuando haga clic Voy a marcarlos Para que se vean ¿Dónde está el label? Aquí Voy a poner un border Vale Ahí está El label ocupa todo Y el input Si no El input está escondido ¿Cómo lo ha escondido? Está ahí detrás Agazapado detrás del 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 cuadradico Pero yo quiero que estén seguidos Porque no quiero tener que usar Javascript Para cuando haga clic Se me marque visualmente esto Entonces voy a mover el input Para que se vea un poquillo Que lo tengo aquí Le voy a poner Voy a poner un top 70 Ahí está Si yo hago clic en el label Pues como todos los labels De la vida Me refiero El label tiene un for Que dice A quien está A quien está asociado Aquí está asociado A esta criatura Entonces cuando hago clic En el label Pues se activa Como está en seguido Yo puedo hacer Yo puedo hacer Una cosa como esta ¿No? El checkbox Tiene dos Un before y un after Para el recuadro Y para el check Y el check Está por defecto Oculto Pero cuando el checkbox Está marcado Y detrás Hay un label Pues el after del label Se muestra Con lo cual Pues consigo Consigo poder hacer clic Y que funcione ¿Por qué Un before y un after? Pues porque Si aquí no hubiese estilos Esto se vería correctamente Si aquí no hubiese estilos Esto se vería correctamente Funcionaría Como debe funcionar Tiene un input Y tiene su label asociado Sin mal Pero Pero Creo que una cosa En la que Estábamos trabajando Mucho hace Hace tiempo Que era Separar El contenido De la presentación Y A veces Con tanto framework Y con tantas cosas Me da la sensación De que se pierde De que se pierde un poco Y me parece Me parece importante Sin CSS Tengo que Tengo que Una persona Tiene que ser capaz De leer el contenido Y tiene que estar bien etiquetado Y tal Entonces Si yo ahora activo Otra vez la CSS Pues ya le digo Que se muestre Como a mi me venga bien Entonces Yo ya no quiero Que salga El recuadrito este azul Que Lo normal Lo normal es que En diferentes navegadores Pues Estos Estos elementos nativos De Del Del navegador Pues se vean Se vean Pues diferente Pues aquí en Firefox En Mac Se ve con ese azulito Tan bonito Aquí el azulito Bueno Tiene Más feillo De la cuenta No es correcto Y Cuando en lo de Marco Pues este tiene Un borde Que alguien De cierta edad Ya no puede ver Sin gafas Y este tiene un borde Que lo puede ver Hasta alguien Pues no sé Igual de De 40 para arriba Sin gafas Entonces Al 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 Turrón Eso es lo que hicimos Eso es lo que hicimos Eso es lo que hice El otro día Esto está ahí Al zapadillo Detrás Con esto consigo Que si navego Por teclado Al seleccionar El Elemento Me lo marque Y lo pueda Y lo puedo hacer Con él Eso que suena En mi teclado El teclado aquí No suena tan fuerte Aquí suena muy suavito Pero con el micrófono Parece que En vez de dos Tengo martillico Y le das Ahí Vale Otra cosa que podríamos hacer Es Cuando yo Cuando yo marco Cuando yo selecciono Cuando yo tengo Cuando yo tengo el foco En un elemento Pues sale ese bordecito Pues si en diseño Se hubiese Se hubiese resuelto Eso Lo podríamos hacer Si no Pues nosotros Podríamos hacer Podemos decirle Mira cuando la criatura Esta tenga Tenga el foco Creo que esto Lo puedo poner Un poco más grande Cuando la criatura En vez de estar chequeado Tenga el foco Pero vamos a escribirlo bien Si lo escribimos mal No funciona Aquí esta criatura El after No se va a ver Pero el before Que es el cuadradito Va a tener Un Pues le podemos poner Un outline O le podemos poner Un Un boxeado Y vamos a utilizar El mismo color Vamos a ponerle 0,0 Y quiero que sea 4px Y vamos a coger Este color Ahora va a quedar Muy feote Pero Pues yo que sé Entonces ahora Cuando yo Hago foco Pues me sale Me sale Un Un cosico Con ese cosico Pues ya lo oculto Esto con menos O sea Yo sé Si lo tengo enfocado O no lo tengo enfocado Porque Porque me sale El difuminadillo Que le he puesto Eso 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 que nos da Bueno Vale Entonces Vamos Para hacerlo Para hacerlo Ahí más bonito Le voy a quitar El fondo rojo Y lo voy a centrar En la pantalla Voy a poner Un margin 0 auto Y se ha centrado Pues lo justo ¿Por qué no se ha centrado? Pues porque este No tiene No tiene un tamaño Entonces lo que voy a hacer Es quitarle El margin 0 Y le voy a poner Al form Lo voy a alinear Con flex Venga Si lo escribo Cuando he probado Esto esta mañana Lo he escrito bien A la primera Lo que pasa Es que cuando hay gente Mirando Pues Pues los teclados Funcionan mal Es un bug Y le vamos a poner Un alto mínimo Y algo diferente Y le vamos a quitar El margin Así por ejemplo Y lo dejamos ahí En el En el centro Si le ponemos Un color para verlo Pues tenemos nuestro recuadito Para saber Para saber Lo que ocupa Entonces ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos el Ya tenemos el Ya tenemos el El checkbox El checkbox hecho Entonces lo que queremos hacer es El tooltip Si vemos Que es lo que teníamos Que es lo que teníamos en diseño El diseño El diseño Lo que tenemos es Una cajica Con un bocadillo Y con un Y con el texto Con el texto que salga Igual que Aunque ya lo he hecho Aunque ya lo he hecho muchas veces Normalmente Lo vuelvo a dibujar Porque Porque Claro Es verdad No no Pero no es un problema De los dedos Es Es Tú Los dedos Van a la tecla correcta Pero el que se pone nervioso Del teclado Y Y lanza otra cosa Vale La cajica Nosotros vamos a hacer Esta cajica Y esta cajica Para lo que tiene Un Vamos a pintarla Por ejemplo aquí Y vamos a hacer una cajica Pues Yo que sé Pues hasta aquí Si tampoco tiene que ser Una cajica súper grande Si Para el dibujo No da igual Dibujar lo primero Mola Porque Porque te da tiempo A pensar bien Exactamente Que necesita Y Y Y cuándo O más que cuándo Y dónde Entonces vamos a quitar Aquí un cachito Para hacer El El piquillo El piquillo Yo porque lo sé Pero este piquillo No es Es un triángulo Como muy estrechico Si Si lo seleccionamos aquí Es ese triángulo De hecho De hecho no es ese triángulo Es ese triángulo Y luego Luego lo Luego lo apañamos Y luego esto tiene aquí Un texto Pues igual Pues hacemos ahí Nuestra línea Esto ha salido Regulero Y esto va a ser Nuestro Nuestro texto Vale Pues Ahora vamos a apuntar Como Como son Todas estas Todas estas criaturas El ancho De esta caja No da igual O sea El ancho Ese ancho En diseño En diseño Estoy usando Estoy usando Bueno El diseñador hizo esto Con Figma Y yo estoy usando La aplicación de nota Esta chunga De la iPad Para Pero la estoy usando Porque Porque me permite Ajustar las curvas Las rectas Las líneas Un poquito Este En el Del Figma Pues no No puedo huir Lo que hay Vale Decía que El ancho De la caja No da exactamente igual Viendo los diseños Que Que se entreguen Pues podemos A lo mejor Acotar En plan Cuál es el mínimo Ancho O cuál es el máximo Ancho Pero No le vamos a fijar El ancho Igual que no le vamos A fijar el alto Porque Esto es lo típico Que te dicen Aquí va a venir Un mensaje de error Y va a ser una línea Una línea Esas cosas son mentiras Pero todo el tiempo Mañana te meten ahí Un fragmento Del quijote Y no Y no le tiembla El pulso a nadie Entonces Vamos a intentar Que nuestro Tube Pues pueda crecer Y para eso Pues no le vamos A poner alturas Lo que sí vamos A definir Es que tiene cada cosa Pues este texto Lato a 16 Y tiene 22 De 22 de De ¿Cómo se diga? De De alto de línea Pues 16 y 22 ¿Y qué tamaño? ¿Y qué color tiene? Pues Tiene 18 24 y 33 Bueno En este caso En este caso Yo sé que el color Que tiene que tener esto Es el negro puro Porque lo hablé Con el Con el Con el diseñador Entonces Bueno Pues eso se va viendo Con la experiencia ¿No? Cuando Cuando nos dan un diseño Y Y tenemos que Y vemos Colores que nos cuadran poco O Cambio O cambio Raro en colores Pues eso se habla Con el diseñador Se ve que es lo que ha pasado Y se saca Y se saca una conclusión Entonces Esto es lo que sabemos Es que tiene 22 de alto de línea 16 de tamaño ¿Cuánto está Separado? Pues nosotros Vamos a olvidarnos Para maquetar Vamos a olvidarnos Del piquito El piquito lo haremos luego No tiene nada que ver Entonces Seleccionamos nuestro recuadro Y está A 14 y a 12 14 en vertical Y a 12 En horizontal ¿Y cuánto tiene de Porque tiene Los bordes redondes Ahí Pues tiene 5 Pues nada Vamos a intentar Hacer aquí una curvica Bien Y le ponemos 5 Y ahora vamos Con el piquito Estimado piquito El piquito Lo vamos a hacer Un poco al amor Viendo Viendo cómo está Hecho eso Pues porque Con firma Tampoco me aclaro Tantísimo Y No puedo sacar Las medidas Exactas Entonces me da Me da un poco igual Lo voy a hacer Que parezca Más o menos esto Y ya está Entonces lo que sí sabemos Es que el piquito Baja 6 píxeles Hacia abajo Ahí está Y sabemos Que el recuadro Está separado 15 De De nuestro De nuestro Checkbox O sea Del bloque general Y también sabemos Que está separado Bueno esto no tengo Muy claro Cómo medirlo Entonces lo que sí Lo que sí sea Que distancia está esto Esto está A 151 Y esto está A 193 Pues 193 Menos 151 Son 42 Entonces sabemos Que la distancia Que hay De este borde A este borde Pues son 42 Como 42 soles Entonces ya lo tenemos Casi todo Lo que nos falta Es Ver un poco Qué color es este Y qué color es el borde Entonces el borde Es Un c3 C3 Y el fondo Es F0 F8 Venga Esto es Ya me he olvidado F0 F8 Vale Pues vamos a Vamos a poner Vamos a poner esto Vamos a poner esto En Bien He perdido He perdido un poquito El El cursor Vale Entonces Ya sabemos un poco Lo que necesita Lo que ya sabemos un poco O ya tenemos aquí Una estructura Exactamente De lo que necesitamos Esto realmente Con un contenedor Y el texto Lo tenemos Lo tenemos resuelto Porque Igual que hemos utilizado El El Before y el After Para hacer El recuadrito Y el Check Vamos a utilizar El Before y After Para hacer el piquito Entonces Nosotros podemos poner El mensaje de error Aquí Esto ¿Dónde ponemos El mensaje de error? Pues Eso normalmente Lo vamos a hablar O Con Con la parte De integración De front O con Con back Para ver Dónde tiene que ir Ese elemento Como esto Simplemente Lo estamos probando Nosotros lo vamos A poner aquí Lo vamos a llamar Checkboxerror Y nosotros Podríamos meter El contenido Aquí El contenido Que además No me sé El mensaje de error Entonces Lo voy a Lo voy a copiar Vale Y lo voy a pegar ¿Podría ir El mensaje de error Ahí directamente? Hombre Como poder Nadie te va Si hubiese justicia En el mundo Estoy ya dentro De un párrafo Hombre También es verdad Podríamos poner El párrafo aquí Y lo tendríamos Y lo tendríamos Solucionado Lo que pasa Lo que pasa es que Cuando hacemos esto Si nosotros sabemos Que ahí puede venir Un contenido Más o menos Random Pues eso habría Que verlo Ahí puede venir En vez de un párrafo Puede venir dos párrafos Además de un párrafo Puede venir más cosas Imagínate Yo que sé No sé No sé por qué Pero esas cosas Se preguntan Porque Porque mañana Alguien dice No y aquí Tiene un mensaje De error Donde además Hemos puesto Una imagen Entonces Como Como los divs Son gratis Yo propongo Yo lo que propondría Sería hacer algo así Ah juez Que lo he Lo he duplicado Ah no no Pues está bien A nosotros Nos da igual Tener más o menos Pero esto Nos va a permitir Que si mañana Hay dos o tres Pues puedan Puedan convivir En nuestro tooltip Sin Sin especial problema Luego Luego mejoramos Luego O sea Esto es como Esto es como Se tiene Como se tiene Que ver Cuando no Cuando no haya estilos Luego Luego ya vamos A ver Luego ya Veremos nosotros Por el estilo Como Por CSS Como 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 ponerlo Bonico Entonces Por ahora Lo vamos a dejar así Y luego ya Y luego ya Vamos mejorando Pero habías dicho Que con un div Tenía Bueno pues Vamos a hacer una cosa Vamos a usar Vamos a usar solo uno Y luego vemos Que ajustes Tenemos que hacer Para que Para que eso vaya mejorando Vale Entonces de primera Es un P Y ya está Todos los P Por defecto Tienen Por defecto Porque el navegador Le da estilos Por defecto Tienen Tienen un M Y un M Por arriba Y por abajo De margen Entonces Vale Nosotros se lo vamos A Se lo vamos A quitar Entonces vamos a poner Aquí el Tunti Vale Le voy a poner un color Para verlo Por ejemplo Este Que es el otro color De moda Y ahora Ya solo tenemos Que seguir Nuestro esquema Ya Todas las notas O como lo íbamos a hacer Ya está El pescado vendido Lo bueno De tener el esquema Es que ya Pues simplemente Escribir Por lo que viene Lo que viene aquí Vale Esto tiene Un padding De 14px Y de 12px Que es el que Le habíamos dicho El que Venía especificado En nuestro diseño Hoy vamos a Seguir usando La medida en píxel Cuando ya vayamos Porque hoy Es más para abrir boca Cuando vaya esto en serio No vamos a poner píxel Jamás en nuestra vida ¿Por qué odian los píxel? Parece ser que Como tres formas De De aumentar El texto En un navegador Una es Pues con el control más Vale Lo estoy haciendo Justo donde no es O control menos Y otra Otra es Hacer eso mismo Pero que solo Afecte al texto Y para eso Los píxeles No hay ningún problema Pero hay una más Que es que tú Te vas a No tengo muy claro Dónde está En las preferencias Del navegador Y tú le dices Que por defecto Quieres que el texto Este más grande Y parece ser Según estuvieron compartiendo El otro día Por Twitter Eso no funciona Una con píxel Entonces lo suyo Es utilizar Rem o M Eso ya Otro día Hoy Hoy nos da Nos da un poco igual ¿Vale? Pues venga ¿Qué he tenido más? Teníamos un borde radio De 5 píxeles Pues ahí lo tenemos Y esto estaba Posicionado Pues si Esto va a tener una Claro Estoy usando píxeles Porque A ver Lo suyo es utilizar Otra cosa Y lo suyo Es hacer las cosas Pero es como Cuando tú estás Haciendo una tortilla Y Y Y Y Y Tiene una sobra De algo Y dice A la tortilla Me da igual Aquí Ahora mismo Me da igual Luego Luego ya Lo Si fuera Si fuera Un email Si fuera un email Lo mejor sería No hacerlo Lo mejor sería Morir Pero bueno Como no es un email Mejor no No jugar con él Vale Esto tiene que quedar Por encima Entonces Aquí a nuestro A nuestro Checkbox O al contenedor De nuestro Checkbox Le hemos puesto Le hemos puesto Una posición relativa Para que todo Para que todo Baile a su son Entonces ¿Qué hicimos aquí? Le ponemos Una posición absoluta Siempre que ponemos Una posición absoluta Le ponemos Al menos dos coordenadas Por ahora Le vamos a poner Cero cero Bueno No queremos ponerle Top cero Porque si le ponemos El top cero Lo que va a pasar Es que se va a poner Justo ahí encima Nosotros lo que queremos Es ponerle O sea Si le ponemos El top cero O le decimos Va Pues vamos a subirle Menos cien píxeles Yo que sé Voy a ponerle menos Menos cincuenta Para que quede Más o menos Como estaba en el diseño Pero mañana En vez de tener Un párrafo así Tiene Tiene el doble O el triple O alguien me escribe aquí Pues va a pasar esto Entonces lo que vamos a decirle Es que en vez de que esté Al top Le vamos a decir Que esté al bottom Y que sea el cien por cien Este cien por cien Es el cien por cien De 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 su madre Que es el Estimado buena parte Te tienes que sentar encima Pues ya veo que sí Venga Y entonces Haya más texto Haya menos Esto siempre se va a quedar De arriba De arriba para arriba Así está Pero nosotros queríamos Que esto hubiese subido quince Que es lo que Que es lo que teníamos Apuntado en la En la chulética Entonces le vamos a poner Un margin Yo creo que si ahora Le ponemos un margin Menos quince No sube Creo que como estamos Utilizando bottom Hay que ponerle un margin Bottom quince Efectivamente No sube Pero si le ponemos Un margin bottom Quince Pues ya tenemos Esos quince píxeles Que queríamos de separación Sin 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 más Sin más Vamos a ponerle Vamos a ponerle Los colores A ver Bueno aparte Tienes que ser Tienes mogollón de mesa Para sentarte En otro sitio No padre Bueno venga A ver Quita el rabito Vale Habíamos dicho Que esto En vez de tener El color este tomate Tenía El F0 F8 E Y tenía un bordecito Que era C3 XSolid Etcétera C3 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 Y ahí tenemos Nuestra Creatura Habíamos dicho Que estaba A 42 píxeles A A la izquierda Ya lo tenemos Más o menos Bueno aparte Quiere salir No te creas Yo creo que lo que quiere Estar en medio Pero Pero bueno Antes ahora vamos a hacer El piquito El piquito es como Lo más divertido Es lo más entretenido Para hacer el piquito Pues igual El piquito lo podemos solucionar De muchas maneras Pasaba lo mismo Que con el check Con el tick del check Que ayer hice Con Con un before and after El piquito Es contenido O no es contenido ¿Cómo? Yo últimamente Lo hago con el calc Ah Ya Yo que sé Yo creo Yo creo que es por ser un viejo Yo no estoy acostumbrado A usar el calc Entonces no uso el calc Nunca Supongo Pues si ocupa menos Mejor el calc ¿No? O sea que yo podría Haber puesto aquí Como dice Como dice aquí el amigo Yo podría haber puesto aquí En vez de esto Haber puesto un calc Más 15 ¿No? Y se queda en el mismo Y se queda en el mismo sitio A mí se me hace raro ver esto Porque para mí esto es como muy nuevo Porque llevo más tiempo Haciendo lo otro Que haciendo esto Ah es que Es que no he quitado las notificaciones Es que tengo que lavarle los dientes A qué buena parte Pues cuando termine el streaming Nos lavamos los dientes los dos Vale Si nos gusta más el calc Pues como el calc Si el calc no no Bueno pues entonces dejo el calc Como en los jóvenes Es que la edad es muy mala Bueno pues no Por costumbre Sin mal Si Si estamos haciendo Pero esto es como todo Al final esto es texto Una línea más Una línea menos Nos da exactamente igual Es como Bueno eres más vieja que yo Pero por Por poquito Bueno Si el Quijote tuviese Una línea más Una línea menos En un TXT Nos da exactamente igual Es despreciable Aquí como nos guste más Esta es tan buena solución Como la otra Que esta se ve más clara Pues es la mejor solución Que se ve menos claro así Pues entonces no es tan buena solución Seguimos con el piquito El piquito Lo podríamos hacer Con un SVG Ponerlo ahí Y Y hacer la La mega guarrada De meter aquí Dentro del Checkbox Un div Para meter el piquito O un div Con un SVG O con una imagen Para que salga el piquito Ese que ha pintado el diseñador Eso no es contenido Si no es contenido No puede ir aquí O sea Una de las cosas Que me interesa Es que Si quito el CSS De una página Vea la página Vea el contenido Lo que quiero leer Y lo pueda entender Como humano No como una máquina Entonces lo vamos a hacer Con esos dos elementos Que tenemos Que vienen gratis Que son el before y el after Entonces Esto lo podemos solucionar De varias maneras A ver Nosotros podríamos hacer Un 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 Si nosotros Podríamos hacer Un cuadrado Con bordes Girados Que estuviese recortado Ahí forma más guay Entonces vamos a ver una O sea A mí Más guay porque me gusta A mí no Cada uno Hace el piquito Hace su piquito Como quiere Entonces vamos a hacer Vamos a ir viendo Por qué funciona Lo que voy a hacer Y está Voy a crearme Un 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 before Y le voy a poner Un tamaño para verlo Le voy a poner Posición absoluta Le voy a poner Top cero Y ahora vemos Donde se pone Y un background Por ejemplo Rojo Que se vea bien Y le voy a poner Un tamaño Este es nuestro Este es nuestro Ese 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 Que se vea ahí Es nuestro Nuestro recuadro Nuestro elemento Ficticio Lo voy a poner Lo voy a poner Un poco más arriba Para verlo mejor Bueno Un poco más arriba Ahí está Ese es nuestro recuadro Si yo quiero hacer Un triángulo Hay una forma Muy fácil Que decirle Que ese elemento No tenga tamaño Entonces ya Ahora mismo El borde No se ve O sea El background No se ve Porque un elemento Que no ocupa espacio Pues no No tiene nada Entonces le voy a poner Un borde Le voy a poner Un borde grande Para verlo Si le pongo Un borde de 10 Lo que pasa Es que es Alrededor de mi De mi criatura De 0 píxeles Tiene 10 píxeles 10 píxeles 10 píxeles ¿No? Y tendríamos Un cuadrado Que técnicamente Nos debería ocupar Como 20 Porque son 10 píxeles Por un lado Y 10 píxeles Por otro Pues son 20 para arriba 20 para abajo Pero los bordes Cuando el elemento Tiene Bueno Como funcionan Los bordes Es muy guay Entonces yo le puedo Poner Colores Igual que se lo pongo Con el padding Por ejemplo Vale Igual no lo puedo Hacer exactamente Así Como había pensado Vale Pues yo le digo Border color Y ahora sí Y eso es lo que pasa Cuando tengo Una criatura De tamaño 0 El borde Me crea ya Los triangulicos Entonces yo Querría Un triángulo Para abajo Entonces lo que voy a hacer Es voy a quedarme Con el rojo Le voy a decir Todos los bordes Son transparentes Menos El borde Top color Que va a ser rojo Y ya tengo Mi triángulo Ahora Aquí El El triángulo Es más achatado Nosotros teníamos Uno maestro Chico Pues igual que le puedo Poner el Que puedo jugar Con el Con el color De cada criatura Puedo darle medida Y puedo decirle Creo que primero Va el ancho Y luego va el alto Pues yo quiero Que el ancho Sea 6 Y el alto Sea 5 Sea 11 Creo que era El alto que tenía Es justo Es justísimo Al revés Vale Y aquí tenemos Un triángulo Un triángulo achataico Es demasiado achatao Pues le vamos a poner 7 Entonces vamos Vamos a utilizar Este triángulo Para hacer El borde Y el relleno Porque claro Nosotros queremos Hacer el Te he visto venir Bueno aparte Te he visto venir Nosotros vamos a hacer El 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 borde Y lo que vamos a hacer Es que el relleno Lo vamos a hacer Con el mismo Con el mismo triángulo Subido un poco Para arriba Y entonces así Va a hacer El corte guay No me entero Pues vamos a verlo Claro es que yo A este triángulo Ya no le puedo poner Más borde Ya tiene todo El borde que tiene Entonces lo que voy a decir Voy a decirle Vale Voy a colocarlo En su sitio Nosotros queremos Que esté Más o menos Centraico Entonces pues esto Lo vamos a hacer Un poco al amor Vamos a decirle Vale Nosotros queremos Que esté Como este Borde Como este Before Depende de la caja Nosotros le vamos a decir Que esté Abajo del todo Podríamos poner Un botón 0 Lo que pasa es que Nuestra caja Nuestra caja Tiene alto Vamos a ponerle Ahí está Todo 100% O sea Ahí lo que está pasando Es que nuestro Nuestro recuadro Nosotros vemos Lo que está pasando Es que nosotros tenemos La esquinica Pero la esquinica Es la esquinica De arriba Entonces Cuando le dejamos El top Cuando le dejamos El botón 0 Se coloca Se coloca ahí Pero es que Hay otro Otro 11 píxeles Para abajo Si aquí le ponemos Blue Por ejemplo Pasa eso Que son Los Otros colores Que hemos quitado Entonces le vamos a poner Un botón 0 Un top 0 Que es el mismo Trukey Que hemos utilizado Para que el checkbox Creja hacia arriba siempre Tom 100% Y ya lo tenemos abajo Y ahora lo vamos a ir moviendo Eso no está centrado Vale Pues Pues lo editamos O sea Lo inspeccionamos Y nos venimos aquí Y vemos Ahí ¿Cuánto sale? 46 Pues par Pues venga Ya lo tenemos centrado Luego estas cosas Luego estas cosas No quedan exactamente Como el diseño Y entonces Nosotros lo sabemos Pero cuando alguien Lo vea Va a ver que es más o menos Lo mismo Incluso el diseñador Lo va a mirar Y va a decir Buah tío Está clavado Pero a lo mejor Todo está Pues dos o tres píxeles Movidos más arriba Para abajo Pero si está todo Más o menos centrado Pues todo el mundo Le va a parecer bien Entonces claro Nosotros vamos a creer Que esto sea Del color del borde Que va a ser C3 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 Y ahora lo que vamos a hacer Es la pieza interior La pieza interior Va a ser la misma pieza Solo que la vamos a subir Un poquito para arriba Para eso nos vamos a crear Ahí mismo donde está Nos vamos a crear un after Y no vamos a ver nada diferente Solo que ahí hay dos piezas Y ahora en el after Le vamos a decir Que el borde top color En este momento Vamos a ponerle rojo Para verlo bien Sea rojo Y entonces ahora Es cuando vamos a utilizar Un margin Margin bottom Un pixel Un pixel va a ser poco Ah no Porque estamos Stop Porque estamos utilizando el top Top Entonces menos un pixel Y entonces se sube Ahora no se ve Porque el rojo Porque el rojo Se lo se lo come todo Pero si aquí le pusiésemos El color bueno Así Ahora ya Ahora ya empieza a molar No sé si se ve bien Si lo aumento Creo que se va a romper algo O no El check de abajo Pero no hagáis caso Al check de detrás De la cortina Ahora mismo Ya tenemos más o menos Hecho Lo que pasa es que claro Ese pixel En diagonal Es un poquito menos De un pixel Pues vamos a hacer Una guarrada Yo creo que si le ponemos un 2 Va bien Y ya tenemos el pico Así Tal cual Si aquí le hubiésemos puesto Un color Un color rojo Para verlo mejor Pues se vería el bordecillo Y este simplemente está subido Dos píxeles Pero como está subido Sobre el Sobre el recuadro Y ahí tenemos nuestro Nuestro tooltip Ahora alguien diría Buah Pero si meto otro párrafo Se rompe todo Efectivamente Si metemos otro párrafo Pues Uy Si metemos otro Otro párrafo Se rompe Se rompe todo Pero Que es lo bonito Que tiene de meter clases Cada elemento Que pongo Va con clase Y luego Si quiero poner estilo Usos la clase Pues yo podría aquí Utilizar un div Todo funcionaría igual Y ahora Y ahora aquí dentro Lo que hago es que esto Lo meto con un párrafo Ahí está nuestro párrafo Ha dejado mucho margen Pues le quitamos el Le quitamos el El margen Por ejemplo Ya está igual Y si vienen dos párrafos Pues Pues como esto Lo que sí que me gustaría Es que los párrafos A lo mejor estuviesen separados Entonces lo que voy a hacer es Lo mismo que he utilizado aquí Para cuando el checkbox está marcado Y después Hay un Hay un Hay un label Lo voy a utilizar para los párrafos Voy a decir Oye Esto va a tener El checkbox Error text Este va a tener El margen cero Pero cuando haya dos El segundo Va a tener un margin top Voy a escribirlo bien Y se le voy a poner un em Que es lo que le pone El navegador por defecto Si Si el diseñador hubiese previsto esto Pues Pedíamos cuánto habría Cuánto habría que poner Y ya están separados Si ahora en vez de dos Pues hay un montón Pues va a quedar un poco raro O sea Va a quedar un poco raro Pero 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 los tenemos separados Entiendo Entiendo que este caso No se No se va a dar Si lo Si lo inspeccionamos Efectivamente El primero no tiene margen Pero el segundo tiene margen Porque hay uno delante Y el tercero tiene margen Porque hay uno delante Y así También le podríamos haber quitado Haberle dejado el margen El margen bottom O el margen top A todo Y quitárselo al primero O al último A mí me gusta A mí me gusta usar el mar Y voy a dejarlo Como estaba antes Si aquí luego Alguien quisiera meter un div Con Con una imagen Con un listado de cosas Necesito meter un ul No tengo muy claro Porque Yo que sé Pues se puede hacer ¿No ha costado Un poquito más de Un poquito más de código? Uuuu Dos elementos En lugar de En lugar de En lugar de uno Pues Pues ni tan mal Ahora claro Por defecto Por defecto Este error estaría oculto Y cuando alguien Fuese a enviar El formulario Si da error Habría que O ponerle una clase O buscar cómo hacer Para que este Para que esto Para que esto funcione Esto es maquetación Ya sería por Javascript O Si Realmente sería por Javascript O similar Ahora mismo Ahora mismo me da igual Porque una vez que ya Una vez que ya está hecho Ocultarlo Y mostrarlo Es lo de menos Pues ya a lo mejor Con un poquito de Javascript Pues sí que Podría decir Mira Cuando vaya a darle Que igual podríamos poner Un botón de continuar Y cuando le dé a continuar Compruebe si está marcado Si no está marcado Lanzar una animación Para que haga que el tooltip salga O alguna cosa así bonica Bueno Una vez Una vez teniéndolo hecho Pues ya lo ocultas Porque esto podría ir oculto O podría no estar Directamente Y ya lo Y ya se va Se va marcando Y No sé cuánto No sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo Llevamos Pues tampoco Quería hacer una cosa Loquísima De 48 minutitos Fue ni tan mal Estoy haciendo Estoy dejando esto En un repo Estoy dejando esto En un repo En algún sitio A ver que lo busque Y lo dejo Y lo dejo puesto Pues bueno Pues lo típico Por si Por si alguien Por si alguien le sirve Si no le sirve Pues con no mirarlo Con no mirarlo Ya está Ya estaría Ya estaría Ya estaría todo hecho Ahora mismo el repo No tiene No tiene No tiene nada Lo Lo voy a subir Ya iba a poner un emoji Lo que pasa es que últimamente No me salen los emojis Ahora sí Pues voy a poner Ah un café El café que me tomaba yo ahora mismo Vale No me lo está escribiendo Porque yo creo que Cody me odia Antes no me odiaba Pero ahora sí que me odia Entonces pues nada Pues sin café No No pasa nada Ponemos Ponemos una sonrisa Que siempre Que siempre deja Como buen sabor Y Y lo subimos Pero lo tenemos que escribir bien Lo tenemos que escribir bien A la tercera En serio A la cuarta Y Y ya Y ya Y ya estaría por aquí El royaque Yo lo estoy Yo lo estoy sirviendo Con un Con una extensión Que me mola un montón Que se llama Live Server Ya está Que lo mola todo Y te hace un servidor web En medio minutillo Bueno lo que te haría Hacer clic Si eres más Más tranquilo Puedes tardar Un poco más Y Y ya está Y ese Y ese Es el tooltip Que Ese tooltip Lo he tenido que hacer Esta semana En Esta semana O la anterior Una semana De estas Lo he tenido que hacer En En el En el En el curro Esto es un ejemplo Esto es un ejemplo Real Por supuesto El check El check no es ese El check es otro Pero no lo tenía A mano Y Y Y utilizado Y utilizado El emoji Y iba a poner una X De esta En En Comic Sans O alguna cosa así Típico Entonces mi idea Mi idea Con Con eso Es que hay Mogollón De Hay Mogollón De 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 Pero Bueno Pues También 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 Es Que Que Cuando Estaba Cuando Estaba Dando Clase Pues Echaba De Menos Tener Más Tiempo Para Para Ver Más Cosas De Maquetación Porque Me Parece Me Parece Que Que Importante Y Y Bueno Pues Pues ¿Por qué No? Esta Ha sido Para Abrir Boca El Próximo Día Que Será El ¿Qué día Es? Vale Es Cuatro El Próximo Día Que Será El Dieciocho El Dieciocho Sí Porque Tampoco Quiero ser muy pesado Estar ahí todos los domingos Que luego Que luego levantarse el domingo Es muy pesado Sobre todo Para 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 Andaluz Que nos Cuesta El Dieciocho El Dieciocho Empezamos Empezamos HTML Desde cero Vamos a ver Vamos a ver Que HTML Vamos a ver Que tipo de etiqueta Hay Vamos a ver Todo el rollo Se que contaba Antes De Contenido Diseño Y Poco a poco Esto Esto Luego lo iré Lo iré subiendo A A Youtube Para dejarlo allí Porque me parece que eso es lo que hacen los jóvenes ahora Supongo que 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 Twitch No lo guarda Que lo deja un tiempo y ya está No sé cómo No sé cómo va este rollo O sea Pero Totalmente Entonces pues Iré viendo Si Tenéis preguntas Sugerencias Algo que quiera ver Lo guarda 14 días 14 días 14 y por qué no 15 O sea Por redondear ¿Qué clase de persona pone 14 días? Voy a hacer una plataforma Y voy a guardarlo Vídeo 14 días Pues 15 y redondea Ay Qué pereza Venga Bueno Pues Pues 14 Pues Me extraña mucho Que lo pueda subir A lo mejor Porque Quien ha hecho esto O diálogo impar Eso pasa mucho ¿No? Y 15 técnicamente Es Es impar Lo de los Lo de los Lo de los Lo tengo Lo de la unidad Lo tengo subido A A YouTube Y creo que todavía Y creo que todavía Estaba en 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 Twitch Pero Si no Cuando empecemos a ver CSS Vemos Vemos las unidades De primera De primera De primera Me gustaría empezar Por HTML Desde cero Y Hacer como una sesión Pequeñita En la que sea Vale, venga Pues vamos a ver un poquito De teoría Y ahora vamos a aplicarla O algo así O algo así Si Igualmente Bueno Todos sabéis Donde estoy O soy por Twitter O soy por O me manda Y un DM Y me Y me Decí Eh Eh Dame un mail Que te escriba Y me escribí Yo me lo leeré Cuando pueda Si tenéis Dudas Si hay algo Que queréis saber Si hay algo Que no ha gustado Nada Si queréis Que el tuerto Que está diciendo Esto no esté Eso está más complicado O sea Podríamos negociarlo Pero está más complicado Eh No puedo sacar A buena parte Porque está Porque ya está Tumbaico Pero puedo sacar A 13 Que está aquí Mal metiendo Ya está Pero 60 No cabe a 7 Ah Vale Si Si es que 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 te despista Y crece Todo el mundo Eso es El horror Eso deberían Eso deberían Contarlo cuando Pequeño ¿No? Porque te dicen Que va a crecer De una manera Así un poco Por arriba Pero no te lo cuentan Bien Te cuentan bien Como va Bueno Pues eso Eh Claro Tendrá Es que Ahora un 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 Bueno Tampoco es tan grande Porque claro Comparado con el otro Es chiquitica Esto es lo mejor Que se hace Eh Nos vemos La semana que viene No la siguiente Disfruta ¿Por qué no has hecho Esto el domingo Por la tarde El domingo Por la mañana Es muy mal Pues porque el domingo Por la tarde Es como si fuese Ya lunes Y Eso es un rollo Claro Porque este Era un gatico Pequeño Pero bueno Aparte Era un gatico Grande Y entonces Tiene No pegarse Bueno Que Que el próximo día Más y mejor Gracias por venir A los que habéis venido Creo que ha habido Un puñado de gente Más de la que esperaba Pues diez personas Diez personas Un domingo Mucho domingo Gracias por habernos Despertado temprano Y tal Y voy a dejar Si me estoy tocando Todo el rato la nariz Porque es que Todavía la barba Me está medio creciendo Y me pica mogollones ¿Por qué no te afeitas? Qué pereza Eh Por el que me da pereza Entonces Una horita Ni siquiera una horita Una horita el domingo Pues mientras se toma el café Y tal Y luego tenemos Todo el día Todo el día Todo el día libre Dejo el El propósito de bien Con Con una sonrisa Y Y quien quiera venirse otro día Aquí estoy Y no sé cómo se para esto Sí que sé cómo se para esto Gracias a vosotros Pues no se para A ver Gracias a vosotros